Las llamas se expandieron con tanta rapidez que nada se pudo hacer. Solo cuando el fuego se pudo apagar y se removieron los escombros se confirmó la tragedia que hoy enluta a toda una comunidad. Nueve personas fallecieron. Según la información recabada, la mayoría de las víctimas serían de nacionalidad ecuatoriana. Todos los fallecidos vivían en la misma casa, dentro del campamento Jesús de Nazaret, en Alto Hospicio. Esto es un dolor grandísimo y sinceramente yo no sé, no me hallo, no estoy ni aquí, yo no estoy ni aquí ni en este planeta ya. Cuatro adultos, tres niños y dos lactantes fallecieron producto del incendio que se originó cerca de las cinco de la mañana de este viernes. Toda una familia que vivía sin nada en una toma donde conviven más de un millar de personas. Cuando salimos eso estaba totalmente prendido. No se pudo hacer nada por nadie. Solamente los chiquillos que sacaron al matrimonio que estaba arriba lo sacaron por el pasaje de atrás, rompiendo plancha. La vivienda estaba construida con material ligero, lo que provocó que el fuego se expandiera con tal rapidez que consumió en minutos la casa. El origen del siniestro deberá ser objeto de peritaje por parte del abocar de carabineros y bomberos. Sin embargo, en primera instancia ya se descartó una hipótesis. Con la alta carga calórica que había en el lugar, reventó un bidón de gas. Esa fue la explosión que hubo. Debemos decir que esa no fue la causa porque el bidón explosó una vez que ya estaba todo declarado. Una historia aún más trágica al saber que en agosto la familia de las víctimas, en total 13 personas, iban a tener una solución habitacional permanente. No podemos seguir permitiendo que esto siga ocurriendo, de que más familias sigan estando afectadas, de que niños también hayan tenido que sufrir esta situación con el sueño de haber llegado a una vivienda propia. Un hecho que vuelve a evidenciar la realidad que se vive en los campamentos y tomas a familias asesinadas sin agua potable y con instalaciones eléctricas deficientes, personas subyugadas a una precariedad que muchas veces se transforma en la causa de tragedias como la vivida este viernes. Es una tremenda tragedia. No es el primer incendio que ocurre en las tomas, pero sí es el incendio más trágico. Ayúdenos, por favor. Por favor, ayúdenos. ¿Cómo podemos seguir viviendo, teniendo a nuestra gente acá, viviendo en condiciones miserables? Entre las cenizas y los escombros de lo que había sido el hogar para las víctimas fatales, el dolor del resto de la familia es evidente. Ahora suman la angustia de que ocurra una nueva situación en el campamento, instalado en una zona que ya había sido visitada por ministros de Estado para evaluar los lugares donde se iban a construir las soluciones habitacionales. Usted sabe que una vivienda no se construye de un día para otro, pero mientras antes empezamos, antes podemos dar una solución definitiva a estas familias que viven en una situación dramática. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer como gobierno es hacernos cargo, dar respuesta y no abandonar a las personas que están aquí. Además se prometió ayuda para las familias que se hayan visto afectadas por el incendio. Tampoco se descarta declarar duelo comunal debido a la pérdida de nueve vidas.